Un libro más, 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 un libro más Dije mami, me leerías, un libro más antes de dormir, un libro más, porque no estoy cansado y yo quiero otro cuento oír Un libro más, no, no, dije papi, me leerías, un libro más, un libro más antes de apagar la luz, un libro más, porque no tengo sueño y yo quiero dormirme aún, un libro más Blanca nieves cae pues una reina malvada metió manzana y la mordió Lej el libro, Jack sube el tallo y hace chitar al calzo y el ogro casi se lo comió Lej el libro, se inicieta con su destino, encuentra el príncipe en el castillo y un libro más posible Siiii Siiii Un libro más, 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 porque no estoy cansado y yo quiero otro cuento oír Un libro más, un libro más, un libro más, un libro más, porque no estoy cansado y yo quiero otro cuento oírme aún, un libro más El fin.